El danza de Tauste Los escudos hay que destacar las torres Que van a hacer también aquí Alguna gran abajo porque encima del escenario no tienen tampoco bastante sitio Y hay que decir que las mudanzas que van a interpretar son las siguientes La entrada triunfal, la batalla, el entrenamiento, la parada, las escuadras La torre de Cucuño, la corrida, la torre del pulso, las olas del mar La torre de caballos, la espiral, la torre de San Miguel, el baile y la marcha triunfal que es la despedida Les acompañan a la Dulceina los hermanos Elizaga Que son quienes lo han hecho tradicionalmente en los últimos años Gracias 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 Gradanzas Vamos a convencer que es lo mejor del mundo el florplor de Aragonés Las espada significan la brélvura de la raza y los arcos o laureles de los hitos de Zaragoza son nuestras torres castillos de pechos aragoneses donde chocaron los moros y cayeron los franceses through Con cariño y gratitud the revolution JF K ¡Cuidado a la vez manda al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!